Un pueblito de Oaxaca Saludo a San Pedro el Alto de Nacerse es un pueblito Hay que buscarle a la vida aunque existan sacrificios Once años los que tengo aquí en Estados Unidos Radicando en California pero algún día volveré Al lado de mi familia ya no los extrañaré Un abrazo a mis padres cuantos años han pasado Tengo un deseo en mi pecho y es el poder abrazarlo A mi esposa y mis princesas las llevo en el corazón Ellas son mi prioridad también mi más grande amor Gallero de corazón eso siempre me ha gustado Se llega el fin de semana yo en los derbys apostando Amistades que yo tengo son amigos ya de veras Saben que cuentan conmigo en las malas y en las buenas Ya le va mi compa Ramiro hasta el hermoso estado de Oaxaca Y échale el mejor de su compa A Oaxaca y Monterrey va un saludo a mis hermanos Espero algún día volveré para poder abrazarlo Mi santito San Juditas nunca solo me ha dejado Me ha guiado por buen camino para mí es algo sagrado Con mis amigos galleros me verán jugar barajas Es un vicio que yo tengo pues las cantas me relajan Ya con esta me despido pero muy pronto los miro Ya le canta este gallazo ese es mi compa Ramiro заметro No 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 CC por Antarctica Films Argentina